¡Suscríbete! Sé tanto que preciso hablarte de mí De esta tristeza que llevo y no puedo esconder Ya tendrí tantas cartas y nada pasó Pues mi recado de amor no te conmovió Hoy te he enviado unas flores que corté del jardín Tan solo con la esperanza que te acuerdes de mí Ay, si las flores pudiesen hablar gritaría te amo Si las rosas pudiesen decirte cómo te puedo amar Si las flores llevasen recados a los enamorados ¿Cuánta gente en el mundo tendría más suerte que yo? Dios permita que ocurra un milagro Y que las flores despierden en mí Este amor que yo te estoy pidiendo Y que me hará feliz ¡Suscríbete! 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 pudiesen decirte cómo te puedo amar, ay, si las flores llevasen recados a los enamorados, cuánta gente tendría en el mundo más suerte que yo. Dios permita que ocurra un milagro y que las flores despierten en ti, este amor que yo te estoy pidiendo y que me hará feliz. Música Música